Música Tenemos una capacidad de generar expectativas y luego olvidarlas, que es un arma de doble filo. Los medios a veces abusamos de ello. Por ejemplo, utilizamos fórmulas que captan mucho la atención del espectador, no siempre para dar las informaciones relevantes que estén a la altura de esos días históricos o acontecimientos increíbles que estamos contándoles a los lectores, a los espectadores. Y me parece que es peligroso porque la atención es el bien más escaso en un momento como el actual, en el que las pantallas están intentando seducirnos todo el rato. Si no utilizamos el periodismo para dar relevancia, para aportarle a la gente, no hacerle perder el tiempo y confundimos siempre el entretenimiento con los contenidos relevantes, poco a poco esas fórmulas se van agotando. Música